M.I.G.R. you killed this mothafucka man Body back Mira a todos lados y ahí estás No te dejo de pensar De mi cabeza no puedo escapar Y estos recuerdos que me acaban de atrapar Y si no estás, y si no estás Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, y si no estás Qué jodido es no verte al despertar Te quisiera mirar De dónde puedo dejar de amarte Suelo extrañar, quisiera tus labios besar Quiero tomar tu mano y jamás soltar Y si no estás, y si no estás Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, y si no estás Qué jodido es no verte al despertar Y si no estás, y si no estás Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, y si no estás Qué jodido es no verte al despertar Vuelve, te necesito aquí Perdí la cuenta de noche sin dormir Pero amarte más que a mí Me lo tengo que prohibir Me lo tengo que prohibir Me lo tengo que prohibir De mi cabeza no puedo escapar Y estos recuerdos que me acaban de atrapar Y si no estás, y si no estás Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, y si no estás Qué jodido es no verte al despertar Y si no estás, y si no estás Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, y si no estás Qué jodido es no verte al despertar Y si no estás, y si no estás Y si no estás, y si no estás Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, y si no estás Qué jodido es no verte al despertar Y si no estás, y si no estás Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, y si no estás Qué jodido es no verte al despertar Y si no estás, y si no estás Todas las cosas que tengo a mí me dan igual Y si no estás, y si no estás Qué jodido es no verte al despertar